Oye, Juan, tío, una cosa, que tú eres friki, porque yo no, tío, o sea, yo no soy friki, no sé, ¿tú qué piensas? Parece muy osado llamarte friki, Juan, tío, o sea, para nada, vamos, no sé si a alguien se lo crea que yo soy friki, ¿Tania? ¿Tienes algo que opinar al respecto? Pues no lo sé, Juan, la verdad no tengo idea por qué nos pueden decir frikis, ¿tú, amor, tienes alguna idea de por qué nos dicen frikis? Pues la verdad que no tengo ni idea, pero oye, que voy a cocinar, ¿vale? Así que voy a cortar una cebolla con estas espadas de legolas. ¿Yo? Yo no soy friki. Yo... yo no soy friki. Yo... yo no soy friki. Oye, amor, he visto que en las redes sociales la gente nos llama friki y no tengo ni idea por qué, ¿tú sabes por qué? No, la verdad ni idea, pero bueno, ¿me puedes ayudar con esto que no sé cómo poner el asiento del arco milenario? ¿Friki? Yo no soy friki. ¿Arabien? ¿Arabien!? Adios... ¿Arabien? ¿Arabien? ¿Cómo, apodones...